Hay algo que debemos saber de los italianos, son personas sumamente agradecidas y declaran muchos aspectos de la vida al destino que se van forjando, es decir que para ellos nada llega por casualidad, sino por el tesón que depositan en lo que hacen, eso es lo que los lleva a estar en donde están y ello incluye el ser considerados los mejores músicos del mundo. Green Olives, una agrupación italiana que en los años 80 causó revuelo en la música bailable en todo el mundo con sus interpretaciones, de entre todas destaca una, la que les permitiría conquistar la fama. Integrado por David Sion, Sergio Portullari y Fulvio Zafred, todos músicos de escuela, entran a la industria del high energy por medio de un sencillo que sonaría a todo lo que nunca antes se había hecho. Dive into the night, que lleva las características de ser interpretada con instrumentos reales en toda su plenitud, entra a las listas europeas y logra la nada despreciable cantidad de 13 ediciones, incluso hasta nuestros días. Lo maravilloso del tema radica en la tremenda distribución de los sonidos, que de tener la oportunidad de escucharlos sin las voces de tonos y estilos discotequeros nos llevaría a un trance de hipnotismo, en donde el escucharlos una y otra vez para poder dividirlos nos haría comprender su complejidad. Esto es Dive into the Night on Green Olives, una de las 100 mejores obras high energy de todos los tiempos, por supuesto salida al mundo en la primavera de 1988. Dive. Dive into the Night. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!